Y cuatro meses completan nueve trabajadores del programa de enfermedades transmitidas por vectores ETB de la Unidad de Salud sin recibir sus salarios. Ya no tienen cómo cancelar los arriendos y la alimentación de sus familias. Nueve trabajadores del programa de enfermedades transmitidas por vectores ETB de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Araucá les adeudan casi cuatro meses de salario sin que hasta el momento tengan alguna respuesta por parte de la dirección de esta unidad. Los funcionarios que completan casi cuatro meses sin salarios le exigen a la Unidad de Salud para que les cancelen sus sueldos debido a que ellos están en algunos municipios del departamento de Araucá y tienen que cancelar la alimentación y el arriendo. También denunciaron que el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Araucá, Leonardo Forero, no le ha hecho la entrega de 10 dotaciones para poder seguir trabajando en el programa de enfermedades transmitidas por vectores ETB en esta región del país. Según los denunciantes, el líder del programa ETB de la Unidad de Salud, Andrés Cuervo, presentó una propuesta de la reestructuración de la planta de personal para unificar el programa de ETB y zoonosis con el fin que lo designen a él como titular de este cargo. Por último, los trabajadores afectados aseguraron que con la visita de Edwin Pachón, de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de la Protección Social, donde capacitó en Araucá en el tema de corta las alas al dengue, no fueron tenidos en cuenta y que solo se enteraron por los medios de comunicación.